La verdad es que nosotros nos enamoramos. Marina Gallo, una argentina de 27 años, asegura ser la pareja de Antonio de la Rúa. Y bueno, el fin es que la verdad salga a la luz y la verdad es que nosotros estamos saliendo hace 6 años. Uno de los más fuertes momentos de la declaración tiene que ver con que Marina conoció a la cantante e incluso viajó con la pareja sin que Shakira supiera la verdad. Sí, la conocí y viajé siendo la amante de Antonito en su momento porque él volvió con ella, pero nosotros nos seguimos viendo, mantuvimos la relación. Estas declaraciones salen a la luz justo cuando se hizo público el romance entre Shakira y Piqué. Así que la supuesta presión a la que Gallo quiere ejercer sobre Antonio es para que se diga la verdad. Prefería hacer su camino como ella también lo está haciendo ahora. Y yo lo que quiero es que también lo hagamos nosotros y que él en sí, o sea, esta nota es como obligarlo a que él diga la verdad y encargue la situación. Más del 70% de lo que expresa nuestro cuerpo se manifiesta de manera no verbal. Gestos, movimientos, posiciones, tics, microexpresiones revelan estados de ánimo que son reconocibles. Trita Karasnauska, se experta en la materia, lo aprendió del maestro Paul Ekman, asesor de la famosa serie norteamericana Lie to Me. Al dar una mirada a las fotos de Shakira y Piqué...